Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Esta es guerra. Karen Dejo es suspendida tras perder los papeles con Rosángel Espinosa en competencia. Luego de que la modelo perdió los papeles con su compañera Rosángel Espinosa durante una de las competencias. Esta situación se dio cuando Karen y Rosángel estaban realizando una prueba donde el castigo era un tortazo en la cara. Como parte de la competencia Dejo tenía que tirarle un tortazo a Espinosa. Pero no lo hizo como indican las reglas del espacio de entretenimiento. Ante esto la producción le dio una indicación a Rosángel Espinosa y consistía en que ella debería tirarle otro tortazo a su compañera. La sabrosura no aceptó el castigo y se negó en todo momento. No me da la gana y no quiero, me niego, yo he tirado bien la torta. No quiero, no me da la gana, ahora voy a hacer show yo, expresó Karen. Al ver que Rosángel se reía de la situación, dejó alzó su mano y de manera casual le terminó tirando otro tortazo a su compañera. Los conductores se quedaron sorprendidos y Mr. G intervino para anunciar que Karen fue suspendida. No me voy a dejar, dijo la integrante de Los Combatientes al retirarse del sec de televisión. Es mi culpa que la torta no esté bien pegada al plato, salió volando. No me da la gana, no. Ros, por ser, 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 por ser. No, no quiero. Ya se había dicho esto al principio del juego. A ver, chicas, ya salía vertido el que retrocede. No, no, no. Uy. Rosángel. Ahora voy a hacer show yo, no me da la gana. Entonces está suspendida una semana, Karen. ¿Qué pasa? Pero sí le he tirado, sí le he tirado, le he tirado. No, 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 todavía me está riendo. Salió volando, salió volando, no es mi culpa. No, no te voy a dejar, no voy a dejar. Tres. Chicos, suma, piso. No, no lo voy a dejar. Dos. No lo voy a dejar, no. No lo voy a dejar. A ver, perdón, perdón, sí. A ver, un momento, un momento. Y ustedes que opinan ante esta situación en Esto es Guerra? Están de acuerdo que Karen Dejo haya sido suspendida? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye bye